Buenas, buenas, muy buenas, 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 uy, buenas, buenas, estoy de excelente humor. Muy buenas, hoy es martes 6 de febrero del 2024. Soy Prendis Cullones y Santiago Escabilleros, República Dominicana. Y bueno, este es un canal mayormente de críticas, y si usted busca la definición de críticas, significa opinión pública sobre un personaje público, sobre una obra de arte, sobre una entidad, sobre una cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, acaba de terminar un en vivo en TikTok de la mejor youtuber mexicana, Grisemina. Con todos esos efectos, es de los mejores, ¿ok? Así que no hay duda alguna de que Grisemina, pues, gasta de mucha popularidad. Y bueno, estuvo hablando entre genios, de la historia del suelo de ella, que es solo de un oído, pero que el otro escucha bastante bien. Y de que el vendome, pues, siente como que le toca en la puerta. Hay un sonido que hace un lagarto que anda en pared, y yo lo que estoy creyendo es que es una lagartija. Esa lagartija hace un toquido. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya! ¡Ya eso es! Porque suena, el que no sabe lo que es un lagarto, puede creer, o que es un ave, o que es que le están tocando alguna. ¡Ya eso es! ¡Ya eso es! ¡Es un lagarto de eso de pared, de eso feo que las mujeres pegan y les grito! ¡Guay! Bueno. ¡Es eso! Así que alguien, por favor, le avise a Grisemina, de que lo que le pasa al suelo no es un genio, no. Eso es un lagartico especial, maravilloso. Eso es de que... ¡Ta, ta, 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 ta! Es por qué no lo ha mirado. Y es curioso, porque es un hombre. Y los varones siempre están ahí pendientes a todo, chequeando todo, minucciosamente. Pero bueno... Este... La gente... Feliz, de verdad, honestamente yo, porque me dio por chequear el... de ella y me di cuenta que tenía más o menos una hora que había avisado que tenía un en vivo en tiktok y me fui me fui a verla todo el mundo al igual que yo fue llegando porque me saben se pusieron a chequear el instagram de ella mi consuelo es ella porque yo tampoco sé mucho de tiktok pero bueno este haya que se ponga la lista porque creo que el tercer en vivo tiktok le pide la foto de la credencial o el pasaporte de ella para poder monetizar su canal así que aseguró que es mayor de edad y todo eso y pues sí que le entre su dinerito por ahí porque caramba porque no ella bien puede disamina es una mujer que sabe tratar con respeto yo digo unas cosas bien claras todos los youtubers empezando metimos la pata en algún momento todos incluyendo que les habla entonces yo no lo que haya metido en algún momento la pata así pero es una persona que por lo general trata de mantenerse con justicia con equidad y eso es maravilloso en ella y estoy feliz 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 porque verla a ella me encanta es alguien sumamente buena onda buena vibra chévere 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 la gente diciéndole cuánto la extrañamos todos la extrañamos yo la extraño mucho aunque yo no opino mucho pues me gusta respetar la manera de ser de alguien así como ella y miren que lo más probable que por el extremo de de creencia religiosa y yo yo sé que en estos días la señora rom y del canal mito te digo algo que puede ser cierto y es que la señal rom y del mito te dijo de que alguno pues fue fue empezando a ser muy criticado en youtube porque él pues regateó mucho donde estuvo en méxico ya sé que parte de la cultura turca así pero el problema es que y no solamente turca en mi país hacía antes regateo y cuando tenemos influencia turca también porque aquí hay sirios libios palestinos que llegaron con pasaporte turco para mil novecientos quince es decir ya son 109 años de la llegada de sirios libios sirios libios palestinos y turcos con pasaporte turco así que para los mayores el regateo es algo habitual sí pero bueno sí yo creo que sí a él le reclamaron bastante yo recuerdo que cuando se veía a él hablando negociando pues la gente se quejaba yo lo digo a mí me a mí cuando me regatean a mí a mí me me sacan mis casillas yo no regateo y voy a decir porque yo no regateo un ejemplo porque yo sé lo que cuesta trabajo cada quien ya no hace una cosa yo primero me investigo más o menos cuánto cuesta y voy donde la persona que yo creo que me va a vender el producto a un precio justo y a veces pues cuando hay la necesidad un ejemplo para un adulto mayor como es mi madre pues yo no regateo simplemente pago y ya y así entonces pues a mí me regatea a mí me piden demasiadas rebajas se quejan y yo vendo o en un justo precio justamente para poder vender rápido porque qué yo sé que hay qué hay que darle valor sí pero un ejemplo yo soy una persona que yo si en esto vende pronto porque en este dinero me muevo porque a mí siempre me van a pedir comprarme siempre siempre entonces yo yo lo que me encargo es de yo tener una buena calidad de mi producto para que nadie me venga a exigir yo tener como demostrar yo tener como demostrar que lo mío es de buena calidad desafortunadamente no todo el mundo es así pero bueno estoy emocionada estoy contenta contentísima mucho más contenta porque en serio Crisamina Dios la bendiga este ella dijo que va a ser más en vivos en tiktok que ya va a averiguar porque ella como que no quiere en instagram vamos a la cara en instagram yo creo que no paga entonces ella quiere ganar dinerito ella quiere ganar dinerito y ella hoy le fue muy bien porque le di muchos corazoncitos y creo que lo corazoncito no sé mucho pero creo que lo corazoncito va importante entonces porque yo intenté darle al corazoncito y lo corazoncito entonces si importa y bueno nada aquí feliz contenta de haber escuchado de haber visto a Crisamina que por cierto Crisamina habló ese detalle Crisamina habló de que ha eliminado el azúcar de su consumo que evita consumir azúcar inclusive a la hora del tiktok y es cierto ella tiene razón el azúcar lo que mata a uno así que yo tengo que hacerle caso a ella y dejar de consumir la soda la soda tiene una cantidad de azúcar grandísima y bueno mi café amargo me gusta si pero la soda el problema en mi caso bueno mi gente hasta aquí con relación a Crisamina en Turquia muchísimas gracias hasta la próxima chau 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 fris la feliz